¡Suscríbete al canal! ¡Estamos jodidos! ¡Chévere! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Directo Arex. Estamos aquí en Madrid, en el estudio de Juan Carlos Monedero. Muchas gracias por atendernos acá. De verdad que va a ser un placer hablar de política, de América Latina, de lo que sucede ahora en España y pues vamos a hablar un poquito de todo. ¿Está bien si nos sentamos en tu...? Por favor, ¿tú me guste asiento? ¿Usted a la izquierda o a la derecha? Depende de dónde se sitúen nuestros interlocutores. Hoy vamos a sentar aquí a la derecha, digamos que esta es la derecha. Juan Carlos, usted acaba de llegar de América Latina, ¿no? ¿Qué vio allá? Siempre me encuentro las particularidades de cada pueblo, porque desde fuera parece que América Latina es una y no es verdad, es muy diversa. Pero también encuentro que hay una lógica que está atravesando todo el continente porque todo el continente ha sufrido los mismos estragos, que son el modelo neoliberal y la bota norteamericana siempre amenazante. Me he encontrado en Chile un pueblo despertando, un pueblo que en ese país que estaba siendo como el modelo neoliberal del cual hacían gala en el foro de Davos, ese país que fue donde comenzó en América Latina ese modelo de liberalización, de desregulación, de privatización, de prohibición sindical. En ese país que en el año 73 dio un golpe de Estado contra Salvador Allende y llamó a los Chicago Boys para que pusieran en marcha un experimento que parecía que había cuajado con éxito. Y sin embargo, como ocurre siempre, los pueblos terminan levantándose. Sílipos terminan levantándose, saliendo a los Tie mínimos de Terror Nosotros están listos. Unosecidin.